No matéis a Carcita, necesitamos a lo que espera. Oh, mierda, nos han visto. Quédate quieto. ¡O sea, esto es inaceptable! ¡Quiero hablar con mi abogado! ¿Abogado? Esta es la primera división. Aquí tu abogado solo dice si tienes testamento. ¡Oye, espera! ¡Solucionemos esto! ¿Cuánto dinero quieres? ¿500 mil? ¡Los consigo muy fácilmente! ¿Sabes quién es mi papá? El dinero me suda la polla, Carcita. Trabajo para Estados Unidos. Gastamos miles de millones solo en chapitas. Para ganar votos, cilipollas. ¿Qué quieres que haga? Dame la lista de invitados de tu complejo turístico. ¡No lo sé, carajo! ¡Te lo juro! ¡Está bien, esto no te lo dije yo! La información de los invitados se guarda en un servidor, ¿ok? Creo que Carcita ya no... Sabemos de la existencia de un servidor que aloja una lista de los pips vinculados al complejo de Carcita. Pirateadlo y conseguid la lista. Creo que Carcita ya no... Me da a mí que Carcita no va a hacer más. ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles! ¡Bowman! Todo listo en agua verde. Los pips no van a volver. Además, Carcita nos ha entregado la lista de invitados. Vamos de camino al servidor. Bien, acabemos con esto. Cambio y corto. Me da a mí, no... No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que Carcita no vuelve. Ya no... Carcita ya no vuelve a Casita. No, no, no. Por cierto, gente, poco se habla de que nos queda... Uno, dos, tres, cuatro... Nos quedan seis... Nueve... Treinta y dos misiones. En cuanto esta lista de vips salga a la luz, se desatará el infierno. El cártel perderá contactos por todo el mundo. No me gustaría acercar Cita cuando el sueño se entere. Tiene razón. Mad le van a encontrar algún sitio donde Santa Blanca no lo pueda encontrar. Como Marte o el puto fondo de la fosa de las Marianas. Carcita estará bien. La gente como él sabe apañárselas. Quizás se esconda y reaparezca dentro de uno o dos años al frente de un complejo en la puta Riviera Maya. A todos los tontos se les aparece... Espera. Va por los objetivos. ¿Pero por qué estoy fallando? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Allá vamos. Nos han encontrado. Entendido. Voy a donde pueda también. Sí. Objetivo marcado. Bueno. Continúa. ¡Ay, Dios! Pues muy posiblemente, es allá arriba por cojones. ¡Granada, cuidado! ¡No petes, no petes, no petes, no petes, no petes, la madre que es lo que hay! ¡Táctica Harry, exacto! Esto lo aprendí en Harry Potter. ¡Miembro del equipo herido! Ahí está el servidor con la lista. Veo un segundo objetivo. ¡Todo irá bien, vale! ¡Estoy en camino! ¡Oh! ¡Si aprendieras a disparar bien, ahora no estaría así! ¡Granada, granada! ¡Muy bien, aguanta la posición, voy para allá! ¡Ok! ¡Estableced un perímetro mientras se descarga! ¡Ya he compilado la ubicación! ¡Recibido, ya voy! ¡Necesito una ubicación mejor! ¡Ya veo el objetivo! ¡Objetivo señalado! ¡Vale! ¡Franco tirador, agachado! ¡Vale! ¡Todo amor, bro! ¡Estoy encargado al copito! ¡Ahí el copito! ¡Al filo! Un helicóptero al suelo Nah, jamón No cuela No, no cuela Granada, que os follen, cabrones Está subiendo por algún lado ¿Voy a entrar por detrás o qué? Eh, podían hacerlo Hola Descarga completada, todo listo No sé si quiero saber quién está en la lista de invitados El grupo Bilderberg ¿Quién? El mismo Bowman, Agua Verde está despejado Les va a llevar años a arreglar sus relaciones Los negocios de carcita en Agua Verde se han terminado Ciertas personas de esa lista VIP van a recibir visitas muy incómodas Los pesos pesados del gobierno se preguntarán qué cojones estaban haciendo en Polonia Lo estamos haciendo muy bien Seguid así Video Oprobio El mundo entero te condena Alguien ha filtrado la historia de Ramón Aún sin pruebas, el daño ya está hecho Ayúdame, padre Nadie puede ayudarte No puedo hacer nada por ti Escúchame, VGT ¿De verdad crees que podría hacerle daño a un niño? Arriesgarme a perder el trabajo de mi vida por un poco de dinero ¿Eso es lo que crees? No, no, no lo creo Bien Celebrarás una misa Invitarás a las personas más poderosas e influyentes de Bolivia Y me defenderás de todas esas mentiras Jura por la santísima muerte que todo lo que han dicho es falso No ¿No vas a asistir? No Tengo que ocuparme de unos asuntos Total Pero, ¿pero qué ha hecho Ramón? No quería saberlo Nomad Dile a tu equipo que se prepare Vamos a por el cardenal ¿Cuál es el plan? Utilizaremos las pruebas que conseguisteis del disco duro de Ramón Feliz Para demostrar que el cardenal es un hipócrita de mierda Me parece genial ¿Cuándo y dónde? Os envío las coordenadas de un pueblo de Malta Y allí nos pondremos en contacto Cambie conmigo Tenemos a estos pendejos enfrente Con documentos secretos de Ramón Feliz Ahora tenemos mierda de sobra Para hundir del todo la reputación del cardenal Abajo con el monstruo Al lado, ¿sabes? ¡No te brillo! ¡No te brillo! Cerquita, a ver, gente ¿Se llama Ramón Feliz? Sí, Ramón Capito Feliz ¡No te brillo! ¡No te brillo! Yo ahora empiezan los... Lo peor es que sí No contaba... Quizá no contaba yo con... Ese pequeño accidente Le he pedido un vehículo a Pak Katari Este vehículo es perfecto para ti, ¿no? Pak, tu puta madre Si me pones el coche al lado del helicóptero que voy a robar Me quedo exactamente igual ¿Sabes lo que te quiero decir? Esperad Tenemos enemigos en la zona Allí hay un sicario Allí ¿Dónde está el helicóptero? Objetivo marcado Pero hay un civil cerca Todo despejado Todo despejado Yo piloto Preparado Vale Vale Ok, ok Ok, ok Vale 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 No te preocupes Cuando se te ocurra lo pones O sea Y ya está Por favor nasty Quese Que Quese Quese Deux Quese 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 Gracias por ver el video. Es que es la putada. Como, bueno, juégate un... ya lo he jugado. Pero también. Y también. Y cuando también. Un Bloodborne. Pues si se pusiese, me lo jugaría. Baby in my cry. Podrías hacerlo. ¡No! ¡No! Cuando entremos para subir el vídeo no llaméis la atención, si dan la alarma perderemos nuestra oportunidad Recordad, despacio y en silencio, vamos a buscar los ordenadores de producir el vídeo Y a pesar de la mezquindad con la que estas acusaciones han agrandiado Apuntad con cuidado, mi civil es el azarajo con los civiles Y a la iglesia de la Santa Moria, que financia el pueblo, fue llamado para reír Veo a un narco bolsa ¿Ahora? ¿Dónde los has visto? Allá, donde la iglesia de la Santa Muerte Al golpear otros árboles y partirse de la plama El árbol crea un palomón, pero no solo sonido Aunque no haya nada que escuchar La razón por la que se hace aquí protestar a los niños La verdadera pregunta es ¿A quién le importa si un árbol hace ruido al caer? Si nadie va a escucharlo Y eso ocurre con la mitad de un hombre o un hombre Un hombre que vive en su edad, en nuestra tierra Ya sea en el estado o en plena ciudad Un hombre que no interagio a los hombres Es como un serán Que te van a ver, no amantes ¿A quién le importa lo que hagan? ¿A quién le importa quién puede? Ese hombre puede tener sus labios Sueños de construir una compañía para camuflar Sentir con pasión por las personas sin lugar Eh, un sicario con su fusil Cerca de la iglesia de la Santa Muerte Echernos unido, preparaos Está a punto de desatarse el caos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que conozco a ese chico ¡No, aguantaremos esto! Agarraba ese cabullo antes que la multitud ¡Mátenos a todos! ¡Oh mierda, nos han visto! ¡Bien de fuego! ¡Venga! ¡No me maten! ¡En el nombre de Dios! Dios no tiene que ver en esto, cardenal Se acabó, espera No podemos tolerar que siga en nuestro país Ni un segundo más ¡No más Santa Blanca en policía! ¡Cara, corre! Atención, volvamos al trabajo Dios no tiene que ver en esto, cardenal Se acabó ¿Quieres salir de aquí de una pieza? Somos tu única opción ¿Entiendes? Sí, por supuesto Sigue andando, padre ¿Padre? No te atrevas a usar este término respetuoso de esa manera Soy un guía espiritual para esa gente Mi congregación tiene miles de fieles La congregación de una iglesia comprada y pagada por el cártel Yo le llevé la congregación al sueño Porque es un creyente fiel Sabe que llevo la verdadera palabra de Dios La soberbia no es un pecado capital, padre Ya no voy a perder esto Veamos qué le dice Susan tirada a Bowman ¿Qué diablos pasó con DJ Perico? Nuestro cura ha hecho un voto de silencio Deberías leerlo cuando estés en la cárcel La conozco No te apures Si un pecador decide acudir a mi iglesia Si decide rezar conmigo Mi deber ante Dios es ayudarlo a encontrar su camino Eso no me convierte en criminal No, pero el blanqueo de dinero sí Tu iglesia está cimentada sobre el tráfico de polvo blanco y niños Usted no entiende Me sentí muy mal por ellos Si eso es cierto Entonces confiesa Aquí mismo, conmigo Absuélvete de tus pecados Que Dios me perdone En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Vale, nos hemos quitado en medio Ya todo lo que tenía que ver con Con la influencia Casi todo lo que tenía que ver con Con la seguridad ¿Qué pasa? ¡Quieres! ¿B ¿Eh? La imagen estaba rota, el sueño se desmoronaba Mi iglesia se marchitaba Muchos de mis hombres me abandonaban Los campesinos ya no temían calumniarme Aquellos que me odiaban dijeron que hice todo por soberbia El mausoleo, los sitios web, la biblia Que todo lo hice por vanidad Pero si pudieran haberlo visto Si pudieran haber visto mi sueño Lo habrían entendido Lo hice por ellos, por los sicarios, los agricultores y los mineros Lo hice para que ellos mismos soñaran con una vida mejor Para que pudieran imaginar hasta dónde podrían haber llegado Cuán grande podrían haber hecho a Santa Blanca Y cuán grandes podría Santa Blanca haberlos hecho a ellos Pero cuando miras tras bambalinas Te das cuenta que la magia no es más que humo y espejos Y entonces la gloria a la que un día aspiraste No es más que una farsa Suele pasar, sí Nomad, creo que esto os interesa La ISA ha encontrado un mensaje para vosotros en una web de Santa Blanca ¿Para nosotros? Sois los únicos cuatro estadounidenses que causan problemas al sueño Dice que quiere hablar Actúa como si fueseis a negociar, cantar canciones y daros abrazos Esa reunión es una trampa Pero podría servir para hacer salir al sueño Claro, y es una oportunidad de que os maten Nada impediría que se convirtiese en una galería de tiro de dos direcciones Envíanos la información Si quiere plomo, le daremos plomo Creo que no eres consciente de que es una mala idea ¿Por? Pásanos la información y decidimos Vale, haced lo que queráis Corto El sueño quiere reunirse con nosotros Puede que sea para negociar o para matarte Sea como sea Cúbrete las espaldas Sí, lo teo automáticamente Sí, lo teo automáticamente Sí, lo teo automáticamente Así, lo teo automático Tiene que hacer